Muy buenas tardes, señoras. Bueno, ayer hemos cortado ya nuestro nieve, ya hemos cosido el nieve, ya se ha cosido el nieve, acá está el nieve, miren. Ya lo cosí los zapatos, listo. Entonces te va así, de esta forma, que te va a ir parado. Entonces, un pie simple, así va a ir. Entonces, miren, cómo está, así. Te va a ir así, así, de esta forma va a ir. Ya, entonces, en los costados va recto, acá va lo que se cose en la tira de atrás. Listo, de esta forma. El reto ya está fácil, ¿no? Ahora, estamos haciendo, ya hice el cuerpo, ya lo cosí, el cuerpo que les expliqué ayer, del reno. Yo lo estoy haciendo de este color. Ustedes, el modelo que les diseñó, estaba estampado, de colores, no estampadita, pero yo estoy haciendo de este color. Entonces, en el molde les dije, acá dice, como siempre, no se van a confundir, o sea, no se dan cuenta capaz de esto. Dice cuerpo, reno, uno delantero, uno atrás. Y también dice derecho, cuerpo, reno, delantero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y también dice A, B. A, B. Entonces, yo uno, estos dos. Solamente voy a unir hasta donde dice la letra. Hasta ahí voy a unir. O sea, esta parte, miren. Esta parte es esta, y esta parte es esta. Entonces, estoy uniendo solo hasta B. Hasta acá es B. Ahí está marcado incluso. D y A. De igual manera. Uno, los dos. El derecho y el izquierdo. Y el otro lado, de igual manera. Uno, el otro lado. Derecho e izquierdo. Igual. De A a B. Igual. Esta es la tarea de A y B. Y ya tenemos las dos piezas unidas. Juntan las dos y unen los costados. ¿Ya? Entonces, ya les toca unir los costados. Los costados. Entonces, hasta abajo. Se van por los costados. Y luego el centro les va a quedar. Y lo unen de esta forma. ¿Ya? Como acá es una ovalada, le dan piquetes. Así como dicen, ya le dan piquetes. ¿Ya? Y luego colocan los zapatos. Miren. Los zapatos van a colocar de esta forma. Porque este va a ir así. Así va a ir. Ahí en trío. Entonces, te va a ir así colocado. Entonces, el zapatito está mirando para adelante. ¿Ya? El zapatito está mirando para adelante. ¿No? Si yo, si mi nieve, mi reno, todos van a estar mirando hacia mí. Entonces, este tiene que ir así. Si todos van a ir mirando hacia allá, este tiene que ir así. ¿Ya? La punta del zapato. Entonces, el mío es así de esta forma. Va a ir mirándome hacia mí. Entonces, yo lo voy a poner de ese lado. ¿Ya? Y por acá, por el medio va a pasar el palito. ¿No? El palito que va a ir por el medio del pie del... del... del nieve. ¿Listo? Y bueno. Y aquí ya colocamos por la cabeza. Que va a ir la cabeza de esta forma. Y luego a los cachitos. Los cachitos. Ustedes. Corten los cachitos. Los cuernos. Dos piezas. Bueno, yo lo voy a... Yo lo he hecho con pañueles. Dos piezas. Le voy a poner un terry. Y lo voy a hacer punto peine. Lo punto festón. Todito. Todito lo voy a hacer punto festón. Y aquí le voy a dejar abierto. O si ustedes lo cosen a máquina. Todo. Y aquí hacen un pequeño piquete para voltearlo. ¿Ya? Y lo rellenan suavemente. Que no sea duro. Esto va a ir acá. De esta forma. Pero antes de eso hay que colocar los cachitos. Como usted ya sabe. Como todos los renos. ¿No? Los cachitos. Lo voltean y lo recogen. De esta forma. Y este va a ir acá. Así. A este lado. Antes de eso tienen que poner los cachitos. Y antes de colocar la cabeza. Van a... Van a poner los cachitos. Y hacen... Ponen los ojitos. La nariz. Hacen una bolita roja. Y ya ustedes saben que tienen que hacer la boquita. Pues no. Y hago así como hemos hecho el reno anterior. ¿Se acuerdan? Listo. Y entonces. La mano. La mano solo lleva una. Una mano. De esta forma. Ya de esta forma. Una mano. Y la otra. Solo hacen la parte del... Del... Esto es con el brazo. Todo completo. La otra solo van a hacer una mano. Esta parte. Nada más. Y nada más. Y un poquito van a rellenar. Y ya yo les explico esa parte. Porque se lo lleva a una mano. Porque la otra mano se está apoyando. Y como que no se nota. Por eso. Una de estas nada más. Hay que coser. Listo. Después. ¿Qué nos falta? Ya está todo. Porque ya está colocado. Los zapatos. Ya está los cachitos. Ya está todo. Solo lo que me falta ahorita. Es la otra manito que me falta hacer. Solamente la manito. Nada más. Y ya les explico después. Cómo vamos a dar el acabado. Y estos cachitos. Y con eso ya estamos terminando. Para el lunes. Ya este rellenar. Si ustedes quieren pueden ir rellenando ya desde ahora. Desde mañana. Sábado. Domino. Pero hay que rellenar. El lunes rellenamos. Hace también su base. Acuérdense de la base. Ya la base de plana. Cuadrada. O circular. De donde ellos van a ir apoyados. ¿No? Y al medio va él. El palito. Por el medio. ¿No? Entonces. Eso tienen que ustedes. Ya les he mandado el PDF también. Ya les he explicado varias veces. Así que. Cosías esta semana. Porque ya esta semana. Más o menos que ya tienen que ir ya. Tienen que pintar en la base. Y la parte de abajo. ¿No? Puedes circular. Redondo. Cuadrado. Como ustedes quieran. Listo. Señoras. Nos vemos el día lunes. Que tenga un buen fin de semana. Y avancemos. Por favor. Están en práctica. Recuerden. Gracias.